Que se lo pase bien y que sea partícipe de lo que está acabando de comenzar, el partido masculino de la final. Y no es nada fácil conseguir breaks contra Torito Aguirre y Leal porque te meten mucha, mucha presión desde el inicio. Para sorpresa de absolutamente nadie con opciones de break. La contra pared lateral de Torito Aguirre. Consigue desequilibrar. Pasa el tiro de Lijo. Se va a jugar. Presionando Lijo con la volea. Tras la salida de pared. La dejada es buena. Llega Leal. El coqueteo. Lo finaliza Javi Leal. No solo va a ser un tiroteo. También, si hace falta, son... Sicarios. Asesinos. Silenciosos. Ladrones. Llega hasta aquí, hasta la gran final. Y no piensan desaprovecharlo. Se va a animar Víctor Ruiz con la pegada. Se prueba Víctor Ruiz con la pegada. Queda Merced. Se precipita. Camina Tolito. Llega Leal. Llega Leal. Se ha probado Leal. Y ahí no falla. Quiere sorprender Tolito a Leal que llega rápido en la recuperación. No llega Lijo. Han recuperado nada más. Han tenido la primera opción. Se va a animar. Le pega Leal con todo. Sale bajada. Vale muchísimo. Dijo en el por tres sale Leal. No. Finta le tiene. Con todo. El cuarto juego que echa ya a andar Ahora sí Pide con todo La dejada Va a llegar Tolito Se anima Leal Con el por tres Con qué facilidad La pasión es en el paralelo Lo había hecho muy bien Y por eso decidió probar suerte Se prueba Leal con la pegada Esta no sale, toca el hijo Así tiene que acudir Víctor Ruiz Cuidado Bueno, bueno, bueno Bueno, 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 bueno Pone a dormir la pelota Tolito Aguirre Con qué calidad Fíjate que Ruiz lo vio Nada más lo iba a ejecutar Pero no fue capaz De llegar Levanta Lijo Se va a probar Leal Bloquea de nuevo Lijo Se prueba otra vez Leal Es un tiroteo Es un tiroteo Lo hemos avisado Víctor Ruiz Sumando mucho Es verdad Y quizá algo Un poquito más compenetrados Lijo y Víctor Ruiz Sí, aunque también Ellos están intentando Buscar más la definición Presión a Leal También aquí Reco la volea Se marcha El globo de Lijo Ruiz Más allá de sacarlo adelante Por supuesto Es tratar de no perder la red No se entienden Aguirre y Leal Tiene que volver al rincón Caminar Leal con la chiquita El remate de Pablo Lijo Llega, 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 llega Leal No define Pone la pelota Dentro el español también Poderoso Víctor Ruiz Se marcha Va a encontrar una Gran ventaja De cara al resto del partido Otra Tú tienes muy buena oída Así que me fío de ti Atrás, atrás Tiene Atrás, atrás Reléce Mayor Atrás, derecha Traba la contralateral Víctor Ruiz Esa pelota Toca en la verja Bloquea Bloquea así Tolito No se entienden No se entienden Y se precipita Lijo La dejada Llega Leal Rápido Pero también es verdad Que hay en según Que ocasiones Que asume mucho riesgo El buscar ángulo Siempre decimos Comenzaron Brequeando unos Respondiendo los otros Y a partir de entonces Llega la pelota Porque es muy complicado Defender Cuando está tan viva Cuando hay tantos Rematadores en pista En el momento Que tiras un globo Que no es bueno Se castiga O cuando tiras un globo Medio bueno Que llega hasta la línea Incluso también Para una Coello Utilizan cada vez más La pelota buena o mala La deportividad Impera Entre los cuatro Recupera Leal Pidelico El remate Toca 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 Javi Leal Pero no consigue Cambiarla De lado Se prueba leal De la pegada Va a llegar Si esta vez Si Pablo Lijo Lijo Rui Tiene La obligación De Sacar adelante Sus servicios De momento Quería sorprender Con la chiquita Pared Y como no podía ser De otra manera En estos Doce Primeros Y la globo Llovido Aguirre Dos opciones O que juega a tu favor O que juega en tu contra En este caso Juego a favor de Los Ángeles Gran recuperación De Javier Leal De espaldas De coordinación De capacidad Se vuelve loca Con el revés Arriba Cuando sale De los cuatro metros De esta Jaula O de esta Bueno De entramado Metálico Y si eres capaz De conectar Un muy buen globo Es muy Se marcha Se tira Tolito Con todo El globo Rápido Es una maravilla Vale Al Intentaba El por tres De salida De pared No lo consigue Propone el globo Lijo Llega Tapaguirre Cuidado Está bien Víctor Ruiz Que es lo primordial Porque intentó llegar A una dejada Insana De Javier Leal Se está gustando Y cuando tienes jugadores Enfrente Peter Consuegra Lo hemos dicho Con anterioridad Como Javier Leal Como Torito Aguirre Que están sueltos Que están fluyendo Que están con la flechita Para arriba Que tienen el colmillo Afilado A lo malo 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 En un plan Ruiz y Lijo Porque se les está poniendo Cuesta arriba Se queda el resto De Pablo Lijo De Javier Leal Y lo acaba Lo acaba Lo acaba Torito Aguirre Con el por cuatro Llega el 7-6 Los Ángeles Vít Que están a un paso De igualar La eliminatoria Arranca Peter Consuegra El segundo set Y lo hace Con la definición De Víctor Ruiz De evitar el mixto Sé que lo estás deseando Sé que está en mi debe Que no te he dado Con el teléfono Del pádel Pues Silve Sumoli Destacaba La definición De Tolito Esa salida Por cuatro Ese remate Por cuatro De revés Excelente Leal En ese momento De locura Ese tiebreak Que ha estado Sobresaliente Junto a su compañero Lo apreciando Un poco Muy rápido Alternando Los Winners Los highlights Deja lo esperado Sí Es en la línea Para mí Ha sido inesperado Ese inicio de break Contra break Eso ha sido lo inesperado En este partido Porque creo que la propuesta Por parte de ambas parejas Es esa Es el ir al ataque Es el ir a por el remate Centrar su juego En la ofensiva Y tratar de meter presión Desde el inicio ¿Llega? No Hay una oportuna recuperación Volver Es un padel diferente Quizá por ejemplo Al que hemos visto En días anteriores O al que ayer Sin ir más lejos En semifinales Alabamos Ritmo de bajar la velocidad Bueno De buscar esa chiquita lenta Pero sin objetivo De ir al contragolpe Simplemente para que Asumiendo riesgos Consiguiendo otro winner más Para el equipo Lo comentábamos Después del partido Con Víctor Ruiz Después de ese partidazo Que nos hablaba Por la hora A la que se jugaba Esta final Iba a ser un poco en esta línea Que iba a ser mucho tiro La humedad del 51% Con lo cual Pues La facilidad para mover la pelota Se va a animar de nuevo Leal con la pegada No hay opción O profundo Necesitas incluso Que sea rápido Y además de ser rápido Es posible que antes Necesites fijar en la red A Javi Leal Para que no le dé tiempo A recuperar Cuando no es Tengo bastante Estaba el otro día Pablo García Rodrigo aquí Estaba flipando Con la cantidad De partidos De hojas Llenas por esta propiedad Se tira con todo Leal Inteligente Acortó tiempo Sorprendió A Víctor Ruiz Y encuentra El break El break Esa guirre que impide Ahora Lijo bloquea Tira al revés El rápido Le pidió ese remate A Javi Leal Toca toca Lijo No pasa Vaya cañón Quizá los peligros Que tiene La pareja de Los Ángeles Especialmente por un lado La calidad de Tolito Aguirre Para sorprender Y por otro La pegada de un Javi Leal Que está Pluscuamperfecto Y desde luego El globo tiene que ir Por el lado de Tolito Aguirre Eso sin duda Y tiene que tratar De aguantar un poquito más Por abajo No precipitarse con el globo Es fácil decirlo Mucho más complicado hacerlo Caza Leal elijo Uno por otro Otro por Se queda La derecha Los errores de Leal Y Aguirre Si no consiguen Sacarles de la red Pero La realidad Es que De mitad de pista Para adelante Ahí sí que están siendo Definitivos Leal y Aguirre Pero se anima con la pegada Esta vez sí Peter La caza Pablo Elijó Javier Leal Pero en algún momento Tenía que Ser impreciso Con el remate Preciso Milimétrico Achicando Y encontrando El por tres Perdón El por cuatro De revés 15-15 Leal y Aguirre Tira la chiquita Y camina Javier Leal Esta vez en cadena Huye Ahora El enfrentamiento Se prueba el hijo Con la pegada Va a llegar Va a llegar No Valiente Se queda El revés El giro De Tolito Aguirre Florida Hace lo que tenía Que hacer Queda Garantizarse El 5-4 Consiguen La oportunidad Del servicio Igualar la eliminatoria A un punto Y forzar el mixto Comienza El juego Con 0-15 Este es el primer juego Todavía No han tenido Más opciones De brek Han pasado Hasta 21 0-13 0-14 Se marcha La volea De revés De Aguirre 0-40 Tierra Al set De Bitlo Que ha precipitado Estas tres opciones De brek De momento Han salgado La primera Salva La segura De Meja Everything Point Y tira Javi Leal La víbora Mezclada con el remate Javi Letal Que suben 7-6 Y 6-4 Al marcador Juego Set Partido E igualada En la gran final Para Los Ángeles Beat Porque Javi Leal Y Tolito Aguirre Derrotan A Víctor Ruiz Remedios Y a Pablo Lijo Empatan a 1 Javi Cela Javi Javi Pour